Tocinacio me han estado papeando últimamente. Ocupo recuperar mi prime. Quiero que me ataques con todo lo que tengas. Está bien, pero no me voy a contener. No logro sacar mi prime. Me iré a peinar mi cabello. Pero tú no tienes cabello. ¿Qué dijiste? Siento el poder volviendo a mí, así que prepara el foto. No te dejaré papearme. ¿Por qué no te puedo tocar? Es el poder de mi cabello. No se metan con mi cabello.